Y encima que le sube, el ataque No me lo puedo creer, y la defensa, y la velocidad Y el ataque especial, y la defensa especial What the fuck, que le subió todo Yo creo que se logra todo What the fuck Hostia, tiene piel tosca Hostia, no me jodas Encima me paraliza Encima me paraliza Piel tosca y paralizado Dos huevos Muy buenas a todos, que tal estáis Y bienvenidos un día más a mi canal Yo soy Chuketapenis Y bienvenidos al capítulo 74 Pokémon Dejear Gold Random Block Extrema Hoy tenemos Una nueva medalla Que es la de Erika Conseguimos también a Sabrina en el capítulo anterior Y bueno, tenemos los siguientes resumen de los Pokémon Pues Caballito Con estos ataques Brujo Guardiorn Monster Pincitas Y la nueva incorporación Vale Por patada Ayer perdimos una vida Y ganamos dos Por la hierba revitalizante Y el revivir que encontramos Así que bueno Ya tenemos 14 vidas Vale Perdimos Estábamos con 13 Y perdimos una 12 Y subimos dos 14 Vale Así que bueno Mira los totales 12 Y con los 14 Perdón Nos vamos a por Erika Y a ver qué pasa Ya estamos cerca del fin de semana Así que espero que paséis un buen fin de semana Si Sin mi Básicamente ¿Vale? Ay señor Vale Aquí estamos en Cianzlona No sé si tenemos que usar corte o no A ver Aquí tenemos corte Pero por aquí abajo ¿Se podrá ir? No Vale Tenemos que usar corte Oh my god ¡Corka! Que te den bolsilla Yo que pesado Todos que han ido llamando Tío Que te den bolsilla Tío A ver Vamos a ver Un pokémon con corte Mover pokémon A ver Hay un pokémon Que tenga corte Tío El puto Bulbasaur El bulbasaur estaba muerto Os lo digo Porque pone Bulbasaur No estaba muerto Estaba de Barranda Tonto aquí El que no vote No pares de votar Mover Vamos a quitar a Pani Que es la nueva incorporación Que está a menos nivel Que todos Bueno Barranda también está a menos nivel Que todos Pero como siempre Lo voy usando Pues Hasta el huequito Vamos a este Y que sea lo que Dios O lo que Arceus Quiera Repartido de experiencia Repartido de experiencia Repartido de experiencia Barrior Súbete Y quita el pañuelo de seda De momento Vale Y yo creo que está bien ¿No? Porque claro Ya Iba a ver esto Lo de la gafa especial Pero es que no 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 hay ningún Pokémon Que sea especial Ahora mismo Son todos físicos Bueno Caballito Caballito es especial Ya tiene gafas especiales Así que Cuántas Bueno Lo que Arceus quiera ¿No? Vamos allá Nivel 56 Level Cap Te gira eso es genial Está lleno de entrenadores Jeje El Pokémon amarillo Vale El azul Literal El rojo Dice que está lleno de chicas Pero claro Para corregir eso En plan Sabéis ¿No? O sea Ese tipo Que es muy salido Y tal Para corregir eso Y no entregarte A ese cero tipo Pues nada El tío Pues se puso entrenador ¿Eh? Ya está La gente Lo corrigió así Dice No voy a permitir Que nadie moleste Erika Sin haber competido Antes Contra ambiente ¡Párate! Vamos A nivel 56 ¿No? Por solita No voy a explicar Un disparo Osado Eh... Fafilada No le afecta nada ¿Qué es para ver? ¿Otra vez? ¿Que no le afecta nada? Triataque ¿Dónde está? Mi esquema se paraliza. ¡Que buena! ¿Surf? ¡Paradio de la Marela! ¡Con Bosch! ¡Aquí ya lo voy a cambiar! Voy a cambiar por Wario. ¡Aquí ya lo voy a cambiar! ¡Suscríbete! ¿¡Tú creeslo! ¡¿Un beso, un beso, un beso!? ¡Sí, nos vemos! ¡¿Otra vez?! ¡Me ha hecho un montón de daño! ¡A milas! ¡¡Mas malas! ¡No lo va a matar! ¡Pero que no te lo veas! ¡Ojalá! ¡Un ojo! ¡No pate! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ja ja 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 ja! ¡Que rabia! ¡Más rabia me da a mi que a mí me mata! ¡No voy a poder mirar a Erika nunca más! Oye, ¿has visto que esa ducha está echando agua a ti? Oye, ¿de acuerdo? No, 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 no. No, 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 no. Vale, por aquí no se puede entrar, ¿no? No, y por aquí, a poco, por cojones de brilla escorpión. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ostias, niticazo! Retrocede y absorbe los ataques de fuego. ¡Qué buena! Un tubo combo perfecto, tío. Hemos perdido, no hemos podido ganar. Pero, ¿cómo es posible que seas tan fuerte? A ver, ¿por aquí puedo ir? Por aquí. ¿Y ahora, tío? Por aquí. ¿Qué te ocurre? ¿Te parece curioso que haya un gimnasio exclusivo para chicas? ¿Te parece curioso? Tal vez, ¿qué? ¡Ordres! 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 Esto es por aquí, amor. Si te hablo de lo que me gusta, promételo reírte. Me gustan las mujeres de borrón. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Lo siento, he reído! ¡Eh! Esa mujer... ...que tiene los dos cojones así... ...del gran... ...de macho ven y dice... ¡¿Qué pasa, tío?! ¡Ja, ja, 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 ja! Voy a decir una cosa. Esas mujeres... ...o bien han nacido así de nacimiento... ...o bien se le han transformado la voz de tanto... ¡Eh, eh, eh! Ahí está, ¿eh? De tanto... ...a tanto pantaqueta. ¡Eh, eh! ...para la No Motorola. ¡Had ¡ MORgría! ¡Ojo! ¡Es que lo fou! ¡Margрín! ¡ mana? ¡Had Con punto! ¡Uco! ¡Ja, ja! Me gustaría ser capaz de entrenar conjugando la dulzura de una mujer y el vigor de un hombre. Ese es mi sueño. Puedes que lo disfrutes. Espérate, y ahora lo procuré, tío. Por aquí entra. Por aquí. ¡Hasta la próxima! ¡Hostia! ¡Halí de ya! Espérate. ¿Se puede ir para atrás, tío? Quiero ir al centro Pokémon primero, tío. Para estar a tope, tío. ¿Se puede ir para atrás? ¿En serio? Dime que sí. Qué puto laberinto, de verdad. Mira, mira, mira eso. Mira eso. No sé, no sé ir para acá. Otra vez para el lado. ¡Anda, que es para arriba! No sé salir. Ahora no. Ahora cómo se sale. ¿Es por aquí o si es por aquí? Macho. Por aquí no es, tío. ¿Ole? Que chorra. Por aquí ¿no? ¡Oh! ¡Qué puto alivio, tío! El Irving. Irving no está. Irving se fue. Irving ya se cayó la boca. Qué puto persona, la gente. Esto es lo más modillo para decirme ู luli, 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 está por no coger el teléfono estoy en pago a fuego de cobertura ¡Hostia! ¿Y eso? ¡Hostia! A ver, te voy a guardar. Y voy a resetear la partida porque se ha quedado, vamos, sin incienso. O sea, sin imagen. No sé qué ha pasado. What the fuck? Venga, reseteamos la partida. Ahí. ¿Veis por qué cuarto, cada vez que vamos al gimnasio, por si pasa algo de esto? ¿Se tuerce en la partida o pasa algo? Mira, mira, ¿ves? Lo ha vuelto de sí. De tanta tos. De tanta tos. ¡Xasí! ¡Xasí! ¡Vamos! 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 ¿Se van a guardar otra vez por lo que ha pasado antes? ¡No! ¡No, no! Hola, bonito día, ¿verdad? Se está tan bien, podría hasta dormirme. Me traigo, me llamo Erika y soy el líder de este gimnasio de Ciudad Totodona. ¿Cómo? ¿Vienes de Yoto? Encantado de conocerte. Supongo que has venido para enfrentarte a mí. Esto me ha servido de práctica de arreglos zolares y de entrenamiento con mis Pokémon al mismo tiempo. No me vencerás. Líder del gimnasio de Ciudad Totodona, nivel 56 level cap. Vamos a por ello, contra la líder Erika. Cinco, no, cuatro Pokémon, ¿eh? La líder. Vale, primero fuera. Primerísimo fuera. Nivel 54. Wobuffet. Seguí. Rompemoldes. Hostia. Que le va muy lento. Tufu. No me ha acampallado. Seguí por su colombrio, o sea que... Esquema. La ha dibujado o la ha quitado a pulso cubrido. La ha toquecito. Haciendo. Y encima que le sube, el ataque. No me lo puedo creer. Y la defensa. Y la velocidad. Y el ataque especial. Y la defensa especial. WTF, te le subió todo ¿Dónde está ahora todo? WTF WTF Le ha subido todo, chaval No me lo estoy creyendo ¿Has visto a Thiago? ¡Que hace un huevo, chaval! ¡Un huevazo de este daño! Eh... Tengo que utilizar a Wario, ¿eh? Otra vez Vale, vale Menos mal, menos mal Que no les voy a picar Tengo que hacer tóxico Ya está Venga, vete yendo a la verga Porque, madre mía ¡Hostia, te metí mi ataque! WTF WTF Vale Eh... ¿El agua ancha? ¡No pita! ¿Aguantas? A topecita por lo menos Eso es Vale Cambiamos Monster, pinzitas, pinzitas Vale ¡Buenos malos 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 malos! ¡Buenos malos malos malos! Madre mía Un cuarto de vida Vale Tóxico Bien Ehhh... ¿Le quitan la vida y después de ir a la de Takojo? ¿Y ya está muerto? ah no, del tirón está muerto ya está voy a nivel 52 torterna seguir luchando para seguir con un buen pulmío el tercero es el cuarto no, no, el cuarto es el primer ostia, tiene piel tosca ostia, río, no me jodas encima me paraliza piel tosca y paralizado dos huevos dos cojones le hacemos un desvelenoso vendetta vale, vale, bien, 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 bien lo hemos apetitado, perfecto desgaste puro y vamos a coger a Monstra ahora vale, lo aguanta bien le baja la defensa la defensa especial me quita y da por este veneno y muere bien piel tosca, no importa me ha quitado puro de vida y ahora sí último Pokémon Aerodáctil no te cortes ni un pelo dame todo lo que tengas con perro mega matada bueno, está bien mimético apretigo el perro caer vaya la fibra ¿te quieres? ¿puedes ponerme en apuros? ¿eh? aguantas gota roca y la aguantas es tuyo no toma ya lo ha aguantado como un campeón ¿quién me lo habría dicho? eres increíblemente fuerte tendré que darte la medalla arco iris pues ahí tenemos la medalla arco iris así que vamos a ponerla en la medalla 4 vamos a ver así así y ponemos un poco de aquí atrás vamos ok Ahí está, nos faltan dos medallas, eh. Ha sido un combate formidable, me ha emocionado. Cuidarte algo más, la MT-19, Gillo Drenado. Esta movimiento permite absorber la mitad del daño causado por restaurar el PS. Es un ataque bastante agresivo. MT-19. La droga deja un poco mal sabor de boca, pero sabes que hay entrenadores más fuertes que anima a mejorar. A ver... MT-19, que es... Descanso. No está mal para recuperar vida, pero dura dos turnos, tío. Dos putos turnos. Sin hacer nada. Dormido como una puerca. ¡S5xN! ¿Dónde era? No me acuerdo, WTF. Era aquí. Aquí, ¿no? Era abajo. Aquí, vale. Oh, vale. ¡Gracias! A ver, vamos a quitar a la Bulbasaur. Ah, no, voy a segurar para el ME corte, que no se puede utilizar, por eso no tiene link. Vale, vale, ahora lo entiendo. Ya me acabo de acordar, los cujinos de encinar, ¿os acordáis? Vale, cojo ese. Vale, y ahora, tanto hasta el 54, que estoy siguiendo a este. Entonces, el que debe incluir es el Brujo, vale. Ahora, para el siguiente gimnasio, que va a ser el de la medalla de Blaine, del nivel 59. El level K, vale. Así que debo subir ese Pokémon, por lo menos, no sé, nivel 57 o así, 58. Por ahí, ¿no? Para poder enfrentarme a Blaine. Eso es lo que estabas. Algo mejor que no habeas de larga, pero para poder expresar el rey, ellos tienen un juego. Algo grande. Algo grande. No sé, aunque es un problema. Para poder enfrentarme a lo mejor, no hay que hacer con las buenas armas, eso es lo más. No sé, esto es para los diagüaticos. Voy a hacer retroceder. A lo mejor lo cojo ese. Si, para no tener nada, gana rápida por con mi agudo. Gana rápida, va. Vale, para no tener nada, pues a tener eso. En fin. Lo voy a dejar por aquí. Nos faltan dos medallas. En el siguiente capítulo tendremos que ir hacia la isla Canela. Igual vamos abajo, decía Fusia. Porque, claro, necesitamos levelear. Entonces yo creo que es más lógico ir por Islas Espuma, levelear un poco hasta Isla Canela. Y si queda un poco, pues levelear un poco desde Pueblo Baleta hasta Isla Canela. Así que, pues, iremos desde Plateada hasta abajo, hasta la... También hasta Ciedad Verde, Ciedad Verde Plateada. Y de ahí tomaremos hacia Isla Canela. Le daremos todo lo que podamos hasta nivel 59 creo que es. Así que nada, nos vemos en el próximo capítulo. Si te ha gustado dale like, suscríbete, compártelo con tus amigos, es gratis. Y nos vemos en la semana que viene con más. Que paséis un buen fin de semana, ¿vale? Nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos en el próximo capítulo. Chau, chau.